Crónica hizo grandes promesas, nada comparado con el sufrimiento de mi gente. Nosotros construimos el Coliseo, el Palacio. Éramos esclavos, o servíamos o moríamos. Cada moneda del tributo a Shao Kahn era deuda del mundo exterior con mi gente. No es que mis hermanos nagnadanos hayan unido fuerzas para ayudarme, no. Todos los tesoros que gané, los obtuve sin ayuda. Yo no espero limosnas, tomo lo que deseo. Es por eso que hoy soy un Kahn. Infierno, tierra, reino del orden, reino del caos, los quiero todos. Y los tomaré por derecho de Mortal Kombat.